It's a little bit funny, this feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money, but boy if I did Gracias por tomar la primera clase de piano contigo El primer café, la primera canción que cantamos juntos Y el primer beso que dio inicio al más grande y dulce Puede pasar cualquier cosa, pero yo siempre te amaré mientras respire Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show I know it's not much, but it's the best I can do My gift is my song, and this one's for you And you can tell everybody, this is your song It may be quite simple, but now that it's done I hope you don't mind, I hope you don't mind That I put down in the woods How wonderful life is while you're in the woods I sat on the roof And kicked off the moss Well, a few of the verses Well, they've got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you That keep it turned on Because this first love It will help to strengthen Any situation fragile or adverse That's what's present in your life None is more than the other The two are the same people And their work is complemented God created them A image of His God is trino And in the three people The only thing there is love Así bendice el matrimonio Y continúa diciendo Sean fecundos, multiplíquense Y llenen la tierra Escuchamos en la segunda lectura Un himno maravilloso sobre el amor El amor es comprensivo, servicial No tiene envidia, no es presumido Ni se envanece, no es grosero ni egoísta No se irrita Si ustedes, Caro César, se dejan guiar por el amor Todo tendrá solución Eso es lo que el Señor nos dice Si cumplen mis mandamientos Y permanecen en mi amor Ustedes serán felices I sat on the roof And kicked off the moss Well, a few of the verses Well, they've got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song Por lo tanto, ante esta asamblea cristiana Les pregunto a todos ustedes por su intención Caro, César ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad Y sin que nada, ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de parte de Dios responsablemente y amorosamente los hijos Y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Yo, César Jorge Islas Te acepto a ti, Carolina Urbano Como mi esposa Y prometo serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida Yo, Carolina Urbano Te acepto a ti, César Jorge Islas Rocha Como mi esposo Y prometo serte fiel En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida El Señor confirme Con su bondad Este consentimiento Que han contestado ante la iglesia Y cumplen ustedes su bendición Y lo que Dios acaba de unir Que no lo separe el hombre Lo que es Recibe este anillo como signo de mi amor Y de que siempre se te seré fiel En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Recibe también estas arras Como ofrenda de la bendición de Dios Y del cuidado Que te tendré De que no te falte Lo necesario En nuestro hogar Feta Ya la recibo como prenda De la bendición de Dios Y enseñarte los bienes Que vamos a compartir Y del Espíritu Santo César, bastó tu voz para endulzarme el alma Es por tu amor que no me falta nada Contando tus pasos a mi andar la vida cambia Porque pintas de color mi tranquilidad ¿Qué hice para merecer algo tan bonito como tú? Supongo que algo muy bueno Gracias por tomar la primera clase de piano contigo El primer café La primera canción que cantamos juntos Y el primer beso que dio inicio al más grande y dulce amor Todos los días me encargaré de que no olvides lo mucho que te amo Lo guapo que eres para mí Y lo afortunados que somos por habernos encontrado Te escogí a ti porque eres aquel que despierta mi alma Y me hace aspirar más Enciendes mi corazón Y me traes paz a la mente Eso es lo que tú me das Y lo que yo espero darte siempre Prometo nunca olvidar que este es un amor para toda la vida Y saber siempre que no importa que nos pueda separar Siempre nos volveremos a encontrar el uno al otro Carolina Para el amor que me dio su vida Todo en la vida es un misterio poderoso y místico Igual que el amor que tú y yo nos tenemos Donde siempre acabamos pensando en los dos Es preciso mencionar Que el misterio de conocerte siempre ayudó y ayudará a este amor Porque todo es nuevo, espontáneo y único Yo solo sé que desde ahora pensaré y respiraré a través de ti Tú llenas mi fe El entendimiento de mi vida en esta vida terrenal Y solo hallo en tu sonrisa la inmensa felicidad Tú y yo en la oscuridad siempre abrazados Y que nos lleve el amor por donde quiera Él sabrá por donde ir Yo solo sé que desde ahora yo te amaré Mientras respire Puede pasar cualquier cosa Pero yo siempre te amaré Mientras respire 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 ¡Bien! 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 Una mariposa, posa sobre tu cabello, bello, porque tu tal danza, danza, hace la catadura, dura. Mientras yo acupido, pido, que entre mis compases, pases, a dejar de hacer en este hueco, hueco, hueco. Le faltó al destino, tino, tino. Todos los días lo que más amo, que es la música, que es estar con una mujer por mi cara, y por haberme dado cultura, por haberme dado valores, y creo que es lo más importante de que yo esté aquí. También agradecer a mis hermanas, por ser mis consejeras todos los días, por decirme, eso no, eso no. Siempre serán las confidentes de muchos de mis secretos. Y de muchas cosas, ¿no? Pero la gran confidente es caro, ¿no? De muchos de los más oscuros que tengo, ¿no? Eso es mucho, ¿no? Por último, quisiera agradecer a la familia Urbana, por haberme acogido como un hijo más. Por haberle dado su confianza. Por haberme entregado el tesoro más grande que tienen ustedes, que es Carto. Sé que es una de las cosas más importantes que voy a llevar de ustedes y que la voy a cuidar todos los días de mi vida. No, perdón. Le faltó al destino, tino, para delinearte, arte, y eran tus cristales, tales, luces que enredaban, daban, siempre a mi pupila, pila. Y haces al delirio, lirio, que con su blancura, cura, a esta melodía, día, que hace que en detalle, talle, casi a mi cometa, meta. Una mariposa, poza, sobre tu cabello, bello, porque tu tardanza, danza, hace lata dura, dura. Mientras yo acupido, pido, que entre mis compases, pases, a dejar de ser tan solo imaginada, nada más. Gracias. 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 Con algo me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay, quiero venir, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!